La deuda que hemos encontrado en el municipio de San Lorenzo es desde el 2006 hasta el 2021. Pasan 16 años que no han pagado al alumbrado público. Y bueno, culpables, no sé, pues, hay muchos. Porque a una persona humilde, a una persona de un barrio, de una comunidad, a una empresa, a un empresario, si no paga seis meses le cortan la luz. Pero qué pasó aquí, ¿no? Bueno, los anteriores gobernadores, han pasado, tres gobernadores, pues, han pasado tres alcaldes en San Lorenzo. Estamos hablando de 15 años, la gestión de cinco años. Y uno más que la han ya pagado por la pandemia, son los 16 años que no han pagado al alumbrado público. Y eso no es una diligencia del actual alcalde, es una diligencia de esas autoridades, también de los gerentes de CETAR que pasaron por ahí. No del actual, no del actual gobernador. Porque, ¿de quién depende CETAR, pues? Depende de la gobernación. Es una descentralizada de la gobernación, ¿no ve? Y supuestamente empresa de todos los tarijeños. Pero bueno, nosotros estamos con... Hemos hecho propuestas de planes de pago, tres propuestas, y ninguna está acorde a ellos, pues. Ellos quisieran que le paguen mañana toda la deuda. Pero, ¿cuánto es la deuda? Es 23 millones de bolivianos. Es algo inviable, imposible pagar, no porque no me da la gana, sino que porque no puedo pagarle. Porque yo tengo que ser responsable con mi institución, a la cual represento actualmente, que las regalías de mí son 800, 900 mil mes. Entonces tendría que cesar dos años, dos años la alcaldía para pagarle a CETAR.